Hola mis amigos de YouTube, les saluda Carlitos Ortega. Primero que nada quería disculparme por no haber podido subir más contenido a mi canal de YouTube. Pues he tenido mis razones, las cuales no me ha quedado tiempo para poder subir un poco de contenido a mi canal. Pues el día de ahora les quiero hablar acerca de lo que son las frases catrachas. Frases catrachas, las frases que utilizamos nosotros los hondureños. Entonces, ¿por qué motivo estoy haciendo este video? Porque sé que hay personas de diferentes países que me siguen. Y les gustaría saber, porque ya me lo han pedido, les gustaría saber algunas frases hondureñas. Porque hay muchas personas que no comprenden cuando decimos alguna frase hondureña. No entienden lo que queremos dar a significar. Bueno, entonces en este video les voy a hablar un poquito acerca de las frases catrachas. Y comenzamos. Tengo mi computadora aquí, las escribí. No vayan a pensar que es como quien dice, o las escribiste porque no sabes alguna frase hondureña. Si yo soy catrachas. Lo que pasa es que cuando vas a hacer un video, de repente se te olvida todo. Entonces, por eso hay que ser prevenido. ¿Me entienden? Ok, la número uno dice, pajas. Ok, pajas. Pajas quiere decir mentiras, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando alguien dice, alguien está hablando mucha mentira, entonces tú vienes y le dices, oh no, deja de estar hablando, deja de estar hablando vos, hablas pura paja. O sea, mucha paja, hablas, mucha mentira, hablas, ¿sí? Mucha mentira, mucha paja. Pajero, también se le dice a una persona mentirosa. Oye, tú sí eres pajero, o sea, oye, tú sí eres mentiroso. Perro, perro, sí. Es una manera de llamar a un amigo. Como, ¿qué onda perrito? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo te va mi perro? Entonces, como quien dice, hey, amigo, ¿cómo te va algo así? O sea, nosotros hondureños siempre, normalmente, casi siempre nos tratamos de perro. O sea, ¿qué pedo perro? Sí, todo hemos visto, ¿me entiendes? Ah, también tenemos los kaites, que son zapatos. Kaites son zapatos. También, ah, utilizamos la... Me hubiera encantado hacer este video con una persona de otro país, porque así podría estarle diciendo las palabras y a ver si me entendía o no. Y voy a hacer uno, así, con otras personas de otro país, o yo les diré algunas frases hondureñas, a ver si me entienden, y que esa persona me diga frases de su país, a ver si yo entiendo. Tenemos achuña, que es descalzo. Achuña quiere decir cuando una persona anda descalza, ¿sí? Nosotros decimos, oh, oye, andas achuña, oh, oye, andas descalzo, ¿sí? Es como que dice, busquenle las chancletas a este niño porque anda achuña, o sea, anda descalzo. Tenemos lo siguiente, que es mage, que quiere decir también amigo. Es como que dice, ¿qué onda mage? O sea, ¿qué onda amigo? O también podría decirse como algo tonto, como decir, este, este sí es mage, o sea, este sí es tonto. Estás hablando algo serio y te sale con algo chistoso, entonces dice, este sí es tonto, o sea, este sí es mage, o sea, este sí es tonto. También otro pedo, quiere decir que eres, eres como quien dice el mejor, sos otro pedo, o sea, sos el mejor, así decimos. También tenemos de lujo, que, oh, es como que, oh, esa camisa te queda bien de lujo, o sea, te queda bien, mi mocisa. También tenemos, ya hablaste, que es como te digo yo, que onda, vamos a ir mañana a tal lado, y tú dices, este, no, vamos a decir, como por ejemplo, me dices, salimos mañana, entonces te digo yo, ok, ya hablaste. Entonces, entonces, como quien dice, ok, está bien, ya, listo. Ah, también tenemos todo tuani, como quien dice, todo bien. O sea, ¿qué onda, cómo estás todo tuani? ¿Cómo está el ambiente por ahí? No, pues está todo tuani, está todo, todo bien, todo bien. Tenemos lo que es macizo, que casi todo el mundo utiliza, digo casi todo, lo que está yo. Es como quien dice, ah, ¿cómo podría decir macizo? Pues, ¿cómo estás? Pues, está, no, no, es como quien dice, ah, ¿cómo está el ambiente? No, pues está todo macizo, ¿cómo estuvo el cumpleaños? Estuvo bien, 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 así es, estuvo macizo, ¿me entiendes? Ah, también tenemos, ah, cheque, que no es cheque de pagar, no, no, que va. Bueno, cheque lo utilizamos como una manera de despedirse, cuando decimos adiós, ah, por ejemplo, ya te vas y dices, oh, cheque pues, ya me voy, dale, adiós, ya me voy, algo así. También tenemos no hay pedo, que se podría decir como no hay problema, te digo yo, ¿cómo podría decir? O sea, no hay pedo, o sea, no hay problema, ¿me entiendes? Cualquier cosa así. Oh, está bien, no hay pedo, está bien, no hay problema, así se podría utilizar. También tenemos a Simón, creo que ya la dije, Simón, o sea, una manera de responder como así. ¿Vas a ir a la escuela mañana? Oh, Simón, si voy a ir, ¿y vos? Y nosotros siempre utilizamos vos, los hondureños, los catachos, siempre utilizamos la palabra vos, que es como tú, o sea, tú. A las personas mayores sí se les trata de usted, pero normalmente entre nosotros los tratamos de vos siempre. Ah, compa, quiere decir amigo. Amigo, ¿qué onda compa? O sea, ¿qué tal amigo? Y, ah, pues creo, hay, ah, gran variedad de frases que igual, no, estas no son todas, o sea, hay demasiadas que, estas fueron algunas pocas que yo pude recolectar, o sea, que pude acordarme, sí, pero tenemos gran variedad y, ah, pues aquí está el pequeño video. Y ya saben, pues si les gustó mi video, pues ya saben, suscribirse a mi canal y, ah, pues dejar un like y, ah, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, TikTok, ah, Snapchat, Facebook, ah, bueno, espero con su, espero me puedan apoyar, sí, ah, cuídense y nos vemos para el próximo video. Chao.